Hoy estamos en Dafizayn, empezamos el shiur en Dafizayn a Mutbet, terminando la página, donde empieza que le llamará Amarabí Krospeday, Amarabí Ohanan. Dice el llamar así, El día de Rosh Hashaná se abren tres libros en el cielo, en ellos están inscritos todas las personas del mundo, los hechos que han realizado. Y dice el llamar así, Echad shel reshaim gemurim, uno, es el libro de los reshaim gemurim, los malvados por completo, o sea, los que tienen más pecados que mitzvot. Vechad shel tzadikim gemurim, otro es el libro de los tzadikim por completo, o sea, de los que tienen más mitzvot, más méritos que pecados. Vechad shel beinoniim, y otro de las personas beinoniim, intermedias. O sea, que no tienen más pecados que méritos, tienen 50% o 50%. Y nos sigue contando la Raví Krospeday así, Tzadikim gemurim, los tzadikim, nihtavim ve nehtamim lealtar lehaim, son inscritos y sellados en el momento, en el día de Rosh Hashaná, para la vida. Reshaim gemurim, y los malvados, nihtavim ve nehtamim lealtar lemitá, son inscritos y sellados ese mismo día para la muerte. Y veinoniim, ¿y qué ocurre con las personas beinoniim? Teluim veomdim mi Rosh Hashaná vea dioma kipurim. Quedan pendientes desde Rosh Hashaná al día de Yom Kipur, en el que será sentenciado justamente su decreto. Y dice aquí la Hemará, Zahu, si estas personas tuvieron méritos, o sea, según la explicación, hicieron teshuva, se arrepintieron de lo que habían hecho, en ese caso, nihtavim lehaim, serán inscritos para la vida. Otra explicación será si cumplieron con una mitzvá adicional, y de esa manera entonces tendrían más mitzvot que pecados, en ese caso serán inscritos para la vida. Los Zahu, pero si no, nihtavim lemitá, serán inscritos para la muerte. Y nos cuenta aquí la Hemará, Amar Rababin Maikra. Dice Rababin, esto, ¿de qué pasuk lo aprendemos? Que hay tres libros que se abren en el cielo. Dice Rababin, está escrito en el pasuk, Y este pasuk alude justamente a los tres libros que encontramos. ¿Cómo? Dice la Hemará así. Y cuando dice el pasuk, que sean borrados del libro, se refiere a esos, que deben ser borrados los malvados. Este es el libro de los malvados. Y cuando el pasuk dice, Esto alude a el libro de los Beinonim, de los intermedios. ¿Sabes cómo nos viene contando aquí la Hemará según la opinión de Rababin? Rabnagman Baritzhak, Amar, ¿y qué nos dijo Rabnagman Baritzhak? Mejaja. Lo aprendemos de este pasuk. Dice el pasuk, así dice Moshe Rabbenu, Veim Ain, y si no, Mejenina misifrejasher katavta. Bórrame del libro que escribiste. Y este pasuk, en el encontramos justamente esta diseñanza sobre los tres libros que se llegan a abrir en el cielo. ¿Cómo? Dice la Hemará así. Mejenina, cuando el pasuk dice Mejenina, Bórrame, por favor, Esto alude al libro de los Rechaim, de los malvados. Y cuando dice de tu libro, o sea, del libro de Akadu Baruj Hu, Esto alude al libro de los Tzadikim. Esto alude al libro de los Beinonim. Esto alude al libro de los Beinonim. Así es como nos viene contando aquí la Hemará en nombre de Rabí Krospeday. Y añado solamente un punto interesante, ya que todos los comentaristas estuvieron justamente comentando sobre esta enseñanza de Rabí Krospeday. Y la pregunta más lógica sería la siguiente. Nos acaba de decir Rabí Krospeday que en el día de Rosh Hashanah un Tzadik Gamur es sentenciado para bien, para la vida. Eso fue justamente lo que nos dijo Rabí Krospeday. Y un malvado para la muerte. Podríamos decir entonces que si este día de Rosh Hashanah se llegó a decretar este tipo de sentencia y se dijo que esta persona va a vivir el Tzadik significa entonces que esta persona en este mundo tendrá salud, tendrá riqueza, le irá bien y al malvado justamente al revés. Si fue decretado para la muerte significa entonces que en este mundo no le debería ir bien. Pero eso no es lo que encontramos. Dicen los comentaristas cuando nos fijamos en las personas de este mundo vemos que hay Tzadikim que sufren y hay malvados que tienen mucho éxito. ¿Cómo podría ser entonces? Hay varias formas para poder explicar esta enseñanza de Rabí Krospeday. Nosotros mencionaremos una de ellas la que encontramos aquí escrita en el Tosafot y los que amplían justamente sobre este comentario. El Tosafot dice que la vida y la muerte mencionadas aquí son la vida y la muerte en el mundo venidero en el Olam Abba. Entonces, cada año según los hechos de la persona a cada hora que se sienta y juzga a la persona y si ve que tuvo más méritos que pecados en ese caso esta persona será un Tzadik Gamur y según los hechos de este año se merece el mundo venidero. Ahora que la persona ya que tiene también algo de pecados puede ser que el Gadot Baruj Hu quiere que esta persona entre directamente al Olam Abba sin pasar por el Gehenón, por el infierno y por lo tanto le manda sufrimientos en este mundo para expiar por ese poquito de pecados que cometió aquí. Eso es lo que llega a ocurrir con un Tzadik y así también con un malvado. Puede ser que este malvado haya cumplido algunas mitzvot durante este año. Entonces, el Gadot Baruj Hu ya que tiene este más pecados que mitzvot dice este no entrará al mundo venidero. ¡Ah! Que esta persona cumplió un poquito de mitzvot. Se las pagaremos aquí en este mundo para que entre directamente al Gehenón. Eso es justamente lo que ocurre y por eso encontramos lo que llega a ocurrir entre nosotros normalmente así es como explica aquí el Tzadik y otros comentaristas. Seguimos. Nos cuenta la llamará Tania así aprendimos en Navaraita Bechamay o brim que dijeron Bechamay Shaloshki tot en leyom hadin el día del juicio o sea habrá un momento más en el que todo el mundo será juzgado cuando los muertos vayan a ser resucitados ahí el mundo otra vez volverá a ser juzgado y ahí también dicen Bechamay encontramos tres grupos cuáles son el grupo de los Tzadikim el grupo de los Reshaim de los malvados y el grupo de los Beinoniim y dice Bechamay así Shaloshki tot en leyom hadin Ahach el Tzadikim gemurim un grupo de Tzadikim gemurim que tienen más mitzvot que pecados ve Ahach el Reshaim gemurim otra de Reshaim de malvados que tienen más pecados que mitzvot ve Ahach el Beinonim y un tercer grupo de Beinonim ahora que dicen Bechamay así Tzadikim gemurim los Tzadikim gemurim nihtavim ve nehtamim lealtar lejaye olam los Tzadikim gemurim serán inscritos y sellados para la vida eterna para el mundo venidero Reshaim gemurim y los malvados nehtavim ve nehtamim lealtar la gehenom ellos serán inscritos y sellados para el gehenom para el infierno y estos dos grupos donde los encontramos mencionados en un pasur dicele marashe nemara si está escrito en el pasuk verrabim miyeshneiat matafar yakitsu muchos de ellos que duermen en el pobo de la tierra se despertarán ele lejaye olam unos para la vida eterna ve ele lejerepot lediraon olam y otros para la deshonra eterna estos son entonces los dos primeros grupos que encontramos los Reshaim y los Tzadikim y el tercer grupo ¿cuál es? el de los Beinonim estas personas intermedias que tienen 50% de mitzvot y 50% de pecados y según la opinión de Bechamay ¿qué ocurrirá con ellos? dicen Bechamay Beinonim estas personas Beinonim yordim la gehenom estas descenderán al gehenom se quedarán ahí durante un tiempo muy corto umetxavchefim ellos clamarán y suplicarán a Kadobarujuyo orarán por el sufrimiento de olim y ascenderán y entrarán entonces al mundo venidero esto es lo que llegará a ocurrir con los Beinonim Shenemar como encontramos escrito en el Pasuk así dice el profeta que así dice Kadobarujo pasaré la tercera parte por el fuego se refiere a este grupo de los Beinonim y los refinaré como se refine la plata y los purificaré como se purifica el oro y continúa el Pasuk diciendo él exclamará mi nombre por el sufrimiento que tenga en el Gehenom y yo le contestaré o sea que según lo que encontramos escrito en el Pasuk estas personas tendrán que pasar por un tiempo en el Gehenom para poder expiar por sus pecados y después ya pasarán a la vida eterna y nos sigue contando aquí la baraita sobre estos tres sobre esos tres grupos dijo Haná Hashem Memitume Haye a Kadobarujo hace morir y hace vivir esto alude justamente a los dos grupos extremos los Tzadikim y los Rashaim a Kadobarujo hace vivir los Tzadikim y hace morir los Rashaim y continúa Haná diciendo morit Sheol Bayal baja al Sheol baja al Gehenom y los sube esto alude justamente al tercer grupo de los Benonim que a Kadobarujo los baja durante un tiempo al Gehenom y los vuelve a subir esta fue entonces la opinión de Bechamay según entonces la opinión de Bechamay los Benonim también entrarán durante un tiempo al Gehenom Betilel dijeron que no es así Betilel o Brim que dijeron Betilel Verrab Geset Matei Clapei Geset dicen Betilel uno de los atributos de a Kadobarujo cual es uno de los trece atributos de a Kadobarujo es Rab Geset abundante en bondad y eso que significa dicen Betilel a Kadobarujo con toda su bondad lo que llega a hacer es inclinar la balanza para la bondad de esa manera entonces estos Benonim aunque tengan solamente un 50% de Mitzvot a Kadobarujo inclinará la balanza para ellos y estos entrarán también directamente en el Olam así es como opinaron Betilel y continúa aquí la braita diciéndonos sobre ellos dijo el rey David me complace cuando Kadobarujo escucha mi voz así es como dijo el rey David en ese salmo y nos cuenta aquí la braita que todo ese salmo todo ese capítulo que encontramos en el libro de Telim fue dicho justamente sobre este tipo de persona una persona Beinoní y todo eso que encontramos ahí incluido también el pasú que dice que era pobre y a Kadobarujo me salvó todo eso lo dijo el rey David justamente porque estuvo hablando de ese tipo de persona una persona Beinoní que será salvada justamente por a Kadobarujo continúa aquí la braita contándonos de otras personas más y veremos cómo serán juzgadas y cuál será su castigo en el mundo venidero hasta ahora hablamos de los Tadequim de los Reshaim y de los Beinonim continúa aquí la braita contándonos los pecadores del pueblo de Israel con sus cuerpos veremos qué significa y los pecadores de las demás naciones con sus cuerpos estos yordim la quehenom estos descienden al quehenom venidonim bayutbet jodesh y serán castigados ahí durante 12 meses y qué ocurrirá después leajar yutbet jodesh después de 12 meses gufan kale el cuerpo de estas personas quedará completamente consumido venishmatam nisrefet el alma se quemará verruach mefazartan tajat kapotra gleit tzadikim y un viento esparcirá las cenizas de estos bajo las palmas de los pies de los tzadikim eso justamente lo que ocurrirá con ese tipo de personas y todo eso de dónde lo aprendemos dice el emarash en emarash está escrito en el pasuk vaasotem reshaim pisotearéis a los malvados porque serán cenizas bajo las palmas de vuestros pies continuo aquí la breita con otro grupo de personas dice la breita a valhaminin pero encontramos un grupo mucho peor que el anterior dice la breita así qué va a pasar con los minim son los herejes estas personas que tuercen completamente el sentido de la torah déjame sorot los chivatos como dice rashi estas personas que entregan el dinero del pueblo de israel a las demás naciones o sea a los idólatras veja apicorosim y estas personas que desprecian a los talmidí jajamim o shekafrubba torah o estas personas que niegan el origen divino de la torah dicen que la torah no tiene origen divino de akadot barujú no viene del cielo ve shekafrubit hiatametim y estas personas que niegan la tejiatametim que los muertos vayan a resucitar en un futuro ve shepirushum idarketzibur y estas personas que se apartaron de la comunidad y como dicen los comentaristas así explica el rambam podemos estar hablando de una persona que no comete ningún pecado esta persona también cumple con mitzvot pero esta persona no se une a su pueblo él va completamente por su camino y no participa en las alegrías del pueblo no pide con el pueblo no participa en las penas del pueblo esta persona va completamente aparte como si perteneciese a un pueblo diferente esta persona también queda incluida en este grupo y continúa la horita contándonos estas personas también que causaron terror en la tierra de los vivos veremos quien es y estos que pecaron e hicieron pecar a los demás como por ejemplo el primer rey de israel que lo que hizo fue pecar y hacer pecar a los demás porque él no quiso que el pueblo de Israel subiera a Jerusalén porque ahí estaba el rey de Yehudá y que hizo entonces puso unos becerros de oro diciéndole ya no tenéis que subir para las fiestas a Jerusalén tenéis aquí estos becerros eso fue justamente lo que hizo Yerobam hacer pecar al pueblo y sus compañeros esos reyes de Israel que llegaron también después que hicieron pecar al pueblo de Israel todos ellos dice la brahita y ordim la quejenom estos descenderán al quejenom venidonim valedoreidorot y serán castigados eternamente como está escrito en el pasuc dice ahí el pasuc que saldrán y verán los cadáveres de estas personas que se rebelaron contra mí y ahí continúa el pasuc diciendo que su fuego nos apagará significa entonces que estos seguirán siendo castigados constantemente y continúa aquí la brahita contándonos quejenom el quejenom dejará de existir y ellos todavía seguirán existiendo todavía seguirán siendo castigados como está escrito en el pasuc que sus almas sobrepasarán al quejenom o sea que ellos perdurarán más que el mismo quejenom y pregunta la brahita por qué por qué un castigo tan grave para estas personas dice la mara porque estas personas tendieron sus manos sobre el betamigdash por ellos el betamigdash se destruyó y por esos pecados que cometieron el betamigdash no se vuelve a construir y por eso se merecen un castigo así Xenemar como encontramos escrito en el pasuc mi zebulo ese mismo pasuc que acabamos de mencionar ahora continúa diciendo mi zebulo por su zebul y dice la mara ve en zebul el betamigdash y zebul significa justamente betamigdash en emar como encontramos escrito en otro pasuc así dijo el rey Shlomo banó baniti bait zebulach que construí una casa de zebul para ti es justamente el betamigdash y continúa la brahita contándonos va alehem amra haná y sobre este tipo de personas dijo haná Hashem yehatum erivav a kador ojú que esas personas que atenten contra ti sean aplastadas seguimos nos cuenta el lemará ama ravitzhak barabin si nos dijo ravitzhak barabin volviendo al tema de los beinonim dijimos que estas personas beinonim que tienen 50% de mitzot y 50% de averot estas personas según la opinión de Bechamay tendrán que pasar un tiempo en el gehenom pero estas personas clamarán llorarán y subirán de vuelta estarán durante un tiempo en el gehenom nos cuenta los rostros de estas personas se parecen al pie de una olla que está constantemente en el fuego y queda negro y aunque intentes limpiar la olla seguirá siendo negra eso es lo que ocurrirá con estas personas o sea aunque estas personas después vayan a entrar al olama les quedará todavía una señal que indique que estuvieron en el gehenom eso es lo que llegará a ocurrir con estas personas veinonim de ama rabba y dijo rabba ve inhu ellos hoy en día son las personas más bellas de los habitantes de majosa pero estas personas que están persiguiendo constantemente los placeres mundanos eso es justamente lo que curará con ellos cumple mitzvot pero son veinonim y al final de todo se quedarán con esta mancha eternamente y dice la llamará umekarian bnei gehenom serán llamados los hijos del gehenom porque al final de todo quedará siempre esa mancha indicando que estuvieron en el gehenom seguimos la llamará analiza algunas partes que acabamos de mencionar en toda esta barita anterior y dice la llamará así amar mar betilelombrim verrav gesed mateiklapei gesed que dijeron betilel betilel dijeron que los beinonim no pasan por el gehenom por el gehenom inclina la balanza por su atributo de bondad y estas personas entonces pasarán directamente al olamaba pregúntale amará de inmediato como pueden decir betilel algo así vejaktiv si encontramos escrito en el pasuk y este fue el pasuk mencionado por bechamay y se llamará vejaktiv vejeveti tashlishit baesh está escrito en el pasuk que cada uno hará pasar al tercer grupo por el fuego es el grupo de los beinonim significa entonces que ese tercer grupo llegará a pasar por el gehenom que contesta le amará y se llamará hatam beposhé israel begufan ese pasuk estuvo hablando de los pecadores del pueblo israel con sus cuerpos ellos pasarán por el gehenom pregúntale le amará poché israel begufan es imposible es imposible que ese pasuk esté refiriéndose a ese tipo de personas porque ya dijimos que una persona que se considere poché a israel begufó un pecador del pueblo israel con su cuerpo esta persona no tiene remedio esta persona será castigada durante 12 meses en el gehenom se quemará se consumirá y sus cenizas serán esparcidas no es de que esta persona va a salir de ahí entonces es imposible que este pasuk que hable de un instante en el que se llega a entrar y se llega a salir es imposible que se refiera justamente a ese tipo de personas que contesta le amará dice le amará dice le amará cuando dijimos que estos poché israel serán completamente quemados y consumidos y nunca llegarán a subir de ahí eso se dijo solamente cuando estas personas tienen una mayoría de pecados y aparte de tener una mayoría de pecados tienen también el pecado de poché a israel ahí cuando independientemente del pecado que les convierte en poché a israel tiene una mayoría de pecados dijimos que las almas de esas personas serán cenizas pero si estamos hablando de una persona que tiene un 50% de mitzvot y 50% de pecados y dentro de ese 50% de sus pecados tiene también un pecado que le convierte en un poché a israel ahí la ley sería diferente a esta persona entonces por un lado no la puedo dejar sin entrar dentro del genón porque tiene ese pecado tan grave que le convierte en un poché a israel y por otro lado tampoco le voy a quemar por completo entonces sobre esta persona justamente se dijo que entrará al genón esta persona clamará llorará y después subirá como nos cuenta Kilemará una persona así que tiene 50% de mitzvot y 50% de pecados y dentro de ese 50% de pecados tiene este pecado de poché a israel a esta persona seguro que se la deberá meter dentro del genón para cumplir con lo que está escrito es imposible dejarle fuera ya que tiene un pecado así pero si no si no tiene este pecado si no es solamente 50% a mitzvot 50% a verot pecados pero no tiene ese pecado de poché a israel ahí que dijimos berrav jesed mateik lape jesed ahí Akadobarujú utiliza ese atributo de bondad para subirle inmediatamente y no dejarle ningún instante dentro del genón ya que Akadobarujú inclina la balanza para bien así como nos viene contando Kilemará y continuamos citando la breita dijimos ahí en la breita valeem amar david ahavti kishmashem y sobre ellos dijo el rey david sobre los beinoniim ahavti amo y quiero kishmashem cuando Akadobarujú escucha la voz de mis súplicas así como continúa el pasuk diciendo y dice el amará darash raba esta fue la derashah que dice raba mai dihtim ahavti kishmashem que significa esto que dice el rey david ahavti kishmashem me complace amo yo cuando Akadobarujú me escucha dice el amará amrak neset israeli fina Akadobarujú así dijo el pueblo israel ante Akadobarujú ribonoshelolam ematay ani ahuvalefaneha la palabra ahavti se podría interpretar también no como que yo amo y yo quiero sino como que yo soy querida y entonces dice el pueblo de israel ematay ani ahuvalefaneha cuando soy querida ante ti bisman shatashomeakol tajanunay cuando escuchas la voz de mis súplicas eso es lo que dice el pueblo de israel y continúa el rey david diciendo ahí en el salmo daloti veliyo shia era pobre y me salvaste y como se llegaría a interpretar estas palabras del pasú dice aquí la llamará afalpiche dala animina mitzvot aunque soy pobre de mitzvot tengo solamente un 50% de mitzvot con todo y con eso lina eleoshia es apropiado para ti que me vayas a salvar por ese atributo de abundancia de bondad así es como nos viene contando aquí la llamará seguimos mencionamos en la brayta estas personas que fueron llamadas poshe israel begufan los pecadores de israel con sus cuerpos y así también pecadores de las demás naciones begufan estos quienes son que pecado cometieron para ser llamados así dice la llamará poshe israel begufan maynihu quienes son estos poshe israel begufan amarrabas y nos dijo rab karakafta de lo manach tefilin una cabeza que no se colocó los tefilin y según lo que dicen los comentaristas es una persona que no se coloca los tefilin no porque tiene miedo de que su cuerpo vaya a estar sucio o razones así sino porque esta persona desprecia la mitzvah una persona entonces que desprecia la mitzvah de los tefilin nunca se los colocó sobre esta persona se dijo que es un poshe a israel y según lo que dicen los comentaristas lo mismo también se podría decir sobre cualquier otra mitzvah de la Torah sobre cualquier otra mitzvah que si la persona no la quiere cumplir porque la desprecia también se le podría llamar un poshe a israel y continúa quien le llamara contándonos poshe umota olambe gufan quienes son estos pecadores de las demás naciones con sus cuerpos amarrab nos dijo rabbe averá estos son los que llegan a pecar con relaciones ilícitas a estos se les llamó poshe umota olambe gufan y dijimos también en la braita un grupo peor que el anterior veshenatnujititam be'eretz haim estos que causaron terror en la tierra de los vivos y quienes son amarrabhizdas y nos dijo rabhizdas un líder comunitario que causa terror que causa demasiado terror en su comunidad entre la gente y lo hace no lo hace solamente por razones propias por interés propio por su orgullo por enorgullecerse y enaltecerse ante todos los demás si quieren que tengan miedo de él eso es un parnas jametil eimayetera es un parnas un líder comunitario que llega a causar terror en su comunidad y como dicen los comentaristas aunque como consecuencia la gente vaya a estar cumpliendo mitzvot porque él causa terror y él los guía para que cumpla mitzvot para que al final de toda la gente no estará cumpliendo las mitzvot por el temor a Dios sino por el temor a esta persona entonces en un caso así justamente se dijo que estas personas serán castigadas y nos cuenta que le llamará maravida maravas y nos dijo maravida en nombre de rab col parnas jametil eimayetera atzibur shelo leshem shamaim un parnas que cause demasiado terror sobre su comunidad y lo haga no leshem shamaim no en nombre de akadbaru hu enor roe ben talmidham no podrá ver un hijo talmidhaham sheneemar como así encontramos escrito lajen iruhu anashim dice el pasu que por eso le temerán las personas y continúa el pasu diciendo lo iré col hajmeyle ya que la gente teme de él este no verá un sabio de corazón o sea que no podrá tener un hijo talmidhaham seguimos dijimos en la breita que cuando hablamos de los benonim este grupo de personas que tiene 50-50 50 de mitzot y 50 de pecados betilel dijeron que akadbaru hu con su atributo de bondad ni siquiera los mete dentro del gehenom sino que automáticamente inclina la balanza hacia el bien y eso como lo hace hoy de aquí le llamará betilel hombrin berrabjesed mateik lapejesed heijiavet como lo llega a hacer rabi lazar homer dijo rabi lazar lo que lo que lo que hace es oprimir el lado de los méritos para que pese más y por lo tanto se la considera esta persona un tzadik y esto de donde lo aprendemos dice rabi lazar y que dijo rabiosi barhanina rabiosi barhanina nos dijo no se akadbaru hu alza el lado de la balanza donde se encuentran los pecados y de esa manera entonces el lado de las mitzvot se encontrará abajo o sea que pesará más y por lo tanto esta persona se considerará un tzadik y esto de donde la aprendió en el mar está escrito en el pasuk no se abón de oberal pesa akadbaru hu alza el pecado solo perdona y lo deja pasar por alto ahora encontramos una tercera opinión tanah de beirrabi shumael así nos dijo el tanah del betamidrash de rabi shumael akadbaru hu no mueve ni un lado ni otro de la balanza sino que lo que hace es lo siguiente ma'avir rishon rishon vejen yamida lo que akadbaru hu es lo que akadbaru hu hace es dejar de lado el primer pecado de la persona y así justamente se llega a cumplir con el atributo de bondad akadbaru hu o sea cuando se van colocando los pecados en la balanza el primero que llega akadbaru hu lo deja fuera ya que si tuviéramos todos los pecados con todas las mitos tendríamos 50-50 entonces akadbaru hu deja el primer pecado fuera para que el lado de las mitos pese más que el lado de los pecados nos cuenta la amarrada así nos vino contando rabba veabon atzmo enonim hak ese pecado que se dejó de lado no se borra sino que se deja ahí de lado porque de iikarubba abonot porque si la persona al fin de todo llega a tener una mayoría de pecados o sea con ese que se dejó fuera llega a tener una mayoría de pecados y no 50-50 en ese caso machshif veadayu este pecado que se dejó fuera se vuelve a meter en la balanza y se contará también para el castigo que se le vaya a dar a la persona así como nos viene contando rabba seguimos nos cuenta la rabba ama rabba una persona que deja pasar eso que le hayan hecho es una persona que le hicieron algo malo y esta persona como dice rashi no empieza a calcular no empieza a hacer midot calcular que es lo que le hicieron y como debería retribuir a esa persona que le hizo el mal esa persona no llega a hacer algo así sino que deja pasar todo lo que le hicieron a esta persona nos cuenta rabba maabirimlo al colpes en el cielo se comportarán de la misma manera le dejarán pasar también por esos pecados que cometió o sea que si esta persona tenía pecados los dejarán pasar en el cielo justamente porque así también esta persona se comportó en la tierra y esto de donde lo aprendemos dice le marashe neemar así está aquí en el pasuk perdona el abón y deja pasar el pesa y que aprendemos entonces de aquí le minose abón a quien le perdona a que do los pecados le mishe o ver al pesa a quien deja pasar eso malo que le hicieron eso es justamente lo que llegamos a aprender de este pasuk y a raíz de esto nos cuenta la mara que rabuna el hijo de rabio se había enfermado y al rabpapa le shayule y rabpapa fue a visitarla a ver como estaba vio rabpapa que rabuna estaba muy enferma a punto de morir y a marle hoy les dijo a los que estaban ahí presentes preparen para él las provisiones del viaje o sea preparen las mortajas porque va a fallecer así como dijo rabpapa lasov al final itpah rabuna se curó y rabpapa tuvo vergüenza de presentarse ahí porque él había dicho que rabuna iba a fallecer cuéntale mara que a amrulei le preguntaron a rabuna que fue lo que viste a marleu así les dijo rabuna y en realidad esto fue lo que ocurrió tal y como había dicho rabpapa yo tendría que haber fallecido solamente que que así ocurrió de amarle a kadot barujú pero así les dijo a kadot barujú le dijo a kadot barujú ya que esta persona rabuna deja pasar algo malo que le hicieron vosotros haréis lo mismo y por lo tanto le dejaremos pasar y podrá volver a la vida eso es justamente lo que encontramos con rabuna y todo eso porque es como ya encontramos escrito a kadot barujú le perdona sus pecados le ober al pesha a esa persona que deja pasar eso malo que le hicieron y continuó el pasuk diciendo para el resto de su herencia y esto que nos enseña dice que le llamará hasta ahora teníamos una cola con mucha grasa que es algo bueno y ahora con esto que acaba de mencionar el pasuk nos mete dentro un pincho o sea que tenemos algo bueno que nos dice el pasuk pero algo también pequeño que limita todo esto bueno que nos viene contando el pasuk y que es como nos cuenta aquí le llamará dice el pasuk dice el pasuk que sepas que esto que dije que una persona que llega a dejar pasar eso malo que le hicieron o eso que le dijeron que esta persona se va a ir a perdonar los pecados eso no se dijo sobre todo el mundo sino solamente para el resto a un grupo limitado de personas a ellos se les llegará a perdonar todos sus pecados y quienes son dice la llamará a una persona que se considera como los restos o sea una persona que se comporta con humildad una persona que es tan humilde y por eso deja pasar eso malo que le hayan hecho sobre esta persona se dijo que se le llegarán a perdonar todos los pecados pero encontramos otro tipo de persona que también deja pasar eso malo que le hicieron pero no porque es humilde sino completamente al revés es una persona tan orgullosa que se piensa que nadie se encuentra en su nivel para poder reprocharle por lo tanto esta persona deja pasar todo lo que le hayan hecho pero no lo hace por humildad sino por orgullo sobre esta persona no se dijo que se le vayan a perdonar todos los pecados así como nos viene contando aquí la llamará seguimos dice la llamará Rabuna Rabuna encontró una aparente contradicción en los Pesukim por un lado que está escrito en el Pesuk que Akkadot Barujú es justo en todos sus caminos o sea que se comporta con justicia cuando viene a juzgar al mundo pero por otro lado que está escrito que Akkadot Barujú es bondadoso en todos sus hechos o sea que Akkadot Barujú se comporta con bondad o sea que tiene misericordia cuando va a juzgar como puede ser o justicia o misericordia dice la llamará Bidjila en un principio tzadik Akkadot Barujú intenta juzgar a todo el mundo con la justicia estricta pero cuando ve que no puede que el mundo no se puede mantener así Uleva Sof Hasid al final debe juzgar con bondad cuenta la llamará que Rabi El Azar Rami Rabi El Azar también encontró una aparente contradicción en los Pesukim Tif por un lado está escrito Uleja Shem Hasid que para ti Akkadot Barujú es el Gesed la bondad Akkadot Barujú se comporta con bondad Uchtib pero por otro lado que está escrito que tú le pagarás al hombre según sus hechos o sea que Akkadot Barujú no llegará a perdonar un pecado que haya realizado la persona pero por otro lado dijimos que Akkadot Barujú es bondadoso significa entonces que sí que llega a perdonar pecados como podría ser entonces dice Rabi El Azar Bidjila Akkadot Barujú en un principio Akkadot Barujú paga según lo que la persona se merece y si cumple un pecado no lo perdona pero cuando ve que no puede seguir así el mundo pero al final cuando ve que no puede seguir así el mundo Akkadot Barujú entonces cambia y ahí se comporta con bondad cuenta la Marat también Ilfei Ilfa Rami Ilfa hay quien dice que fue Ilfa el que encontró otra aparente contención de los pesuquín por un lado Akkadot Barujú está escrito Verrabjesed que Akkadot Barujú es abundante en bondad Uchtib pero por otro lado está escrito Veemet verdad o sea que Akkadot Barujú se deja llevar por la verdad o sea que aplica la justicia para juzgar como puede ser entonces dice pero cuando ve Akkadot Barujú que el mundo no puede mantener es así Verrabjesed ahí tiene que emplear ese atributo de bondad seguimos nos cuenta la Marat está escrito en el pasuk que Akkadot Barujú pasó delante de él y proclamó cuenta la Marat Amarrabio Hanan así dijo Rabio Hanan sobre este pasuk este pasuk menciona inmediatamente después los tres atributos de Akkadot Barujú y dice Rabio Hanan Si no es porque tenemos este pasuk escrito y Efshar Leombrón nosotros no podríamos haber dicho eso mismo que nos viene a enseñar el pasuk porque dice Rabio Hanan Melamed este pasuk nos enseña este pasuk dice Akkadot Barujú se pasó delante de Moshe que nos enseña Akkadot Barujú se envolvió como el oficiante del Beta Keneset y le enseñó a Moshe el orden de la tefila o sea los tres atributos Akkadot Barujú le hizo ver a Moshe Rabenu un Shalí con el talit puesto y le enseñó directamente cuáles son esos tres atributos y Amarli le dijo así cuando el pueblo de Israel haya pecado que reciten esos tres atributos y yo les perdonaré así es como le dijo Akkadot Barujú a Moshe Rabenu y continúa ahí el pasuk diciendo Hashem Hashem y que significa porque se repiten dos veces el nombre de Akkadot Barujú y se le llamará porque el nombre de Hashem denota el atributo de bondad Akkadot Barujú y dice Akkadot Barujú yo soy el Dios este Hashem antes de que vaya a pecar el hombre y yo soy también Hashem una vez que el hombre haya pecado y se haya arrepentido de sus hechos y continúa el pasuk ahí diciendo un Dios misericordioso y dispensador de gracia y nos cuenta quien le llamará Ama Rabiuda si nos dijo Rabiuda Brit Crutale Yud Gimel Middot Sheenan Hosrot Reikam hay un pacto que se hizo sobre estos tres atributos que nunca volverán con las manos vacías o sea siempre que la persona los vaya a recitar siempre se llegará a beneficiar de alguna manera nunca se habrán dicho en vano y esto de donde lo aprendemos como dice le llamará Shenemar como sabemos que se llegó a fijar un pacto sobre esos trece atributos Shenemar es escrito en el pasuk inmediatamente después de que la Torá nos menciona los trece atributos es escrito ahí unos pesukín después así dice ahí el pasuk que he aquí que hago yo un pacto entonces aprendemos de ahí que se hizo un pacto justamente sobre estos trece atributos seguimos nos cuenta le llamará Ama Rabi O'Hanan así nos dijo Rabi O'Hanan Gedolá Teshuvá fíjate dice Rabi O'Hanan que grande es la Teshuvá que fuerza tiene la Teshuvá de que llega a ser una persona tiene la fuerza la Teshuvá de poder romper un mal decreto que había sido sentenciado en el cielo contra una persona esa es la fuerza que llega a tener la Teshuvá y de donde lo aprendemos dice Rabi O'Hanan así Shenemar está escrito en el pasuk esto es lo que está escrito sobre el pueblo cuando estuvo pecando y así dice el profeta Yeshayau dice el profeta este pueblo que ha llenado de grasa sus corazones y ha endurecido sus oídos y ha cerrado sus ojos y no sea que vaya a ver con sus ojos y vaya a escuchar con sus oídos y su corazón entienda y vaya a hacer Teshuvá y a Kadobarujú lo vaya a curar o sea que estas personas no quisieron ver no quisieron oír no sea que vayan a hacer Teshuvá y a Kadobarujú los vaya a perdonar y los vaya a curar eso es lo que encontramos escrito vemos entonces que si estas personas hubieran hecho Teshuvá a Kadobarujú los hubiera curado o sea que a Kadobarujú los hubiera salvado de todo eso que encontramos escrito ahí en la profecía de Yeshayau ahora cuéntale Marad inmediato Amarle Ravpapa Leabvay así le vino preguntando a Ravpapa y cómo sabemos que sobre estas personas ya se había decretado la sentencia de que iban a recibir todos esos castigos y se entiende del pasuque entonces que se hubieran hecho Teshuvá se hubiera revocado toda la sentencia cómo sabemos que ese fue el caso y Zerrapapa a lo mejor a lo mejor estos todavía se encontraban antes de que se haya decretado la sentencia y solamente antes de que se haya decretado se podría entonces volver atrás pero si ya fue decretada no se podría revocar entonces no hay ninguna prueba de aquí a favor de lo que nos dijo Rabi Yohanan Amarle que le contestó a Bayeliza Bayeno porque está escrito en el pasuque se ha escrito que les curará y de que deben ser curados si todavía no recibieron el castigo ese que está escrito en la profecía de entonces de que deberán ser curados si es de que llegan a hacer Teshuvá tendrá que ser justamente ese decreto que había sido ya sentenciado de ese decreto deberán ser curados porque si no no podemos entenderlo de otra manera el pasuque por lo tanto dice a Baye entendemos justamente que este pasuque se llega a interpretar tal y como nos dijo Rabi Yohanan Amarasi sigue haciendo otras preguntas más dice Amarasi Meiti Bey que encontramos escrito en una braita dice la braita así Hashav Bentaim una persona que llega a hacer Teshuvá entre Rosh Hashanay Yom Kippur Mojalimlo a esta persona se la perdona y se la llegará a sentenciar para la vida Loshav Bentaim pero que va a pasar si esta persona no hizo Teshuvá entre el día de Rosh Hashanay y el día de Yom Kippur dice entonces la braita en el momento en el que se llega a decretar su sentencia el día de Yom Kippur y fue decretada para mal aunque traiga de todos los corranos del mundo en Mojalimlo no se le perdona vemos entonces de aquí dice la llamada de esta braita que una vez que se llega a decretar la sentencia aunque la persona que te suba no se puede volver atrás dice la llamada no hay ningún problema porque la braita estuvo hablando de un individuo si el individuo llega a hacer Teshuvá y ya se decretó su sentencia no se podrá volver atrás pero cuando se trata de una congregación entera que llega a hacer Teshuvá esa Teshuvá dijo Rabi O'Hanan tiene tanta fuerza que puede revocar incluso una sentencia que ya fue decretada así como nos viene contándole a Emara y sobre esta nueva respuesta la Emara viene preguntando así Meiti Bey encontramos en otra braita y dice la braita así está escrito en el pasuque ene a shem helo que jaba que los ojos de Akadurujú siempre se fijan en la tierra de Israel Akadurujú siempre está atento de la tierra y dice la braita y timletová hay veces que es para bien y timlerá y hay veces que es para mal como dice la braita así y timletová hay veces que es para bien como dice la braita si en el día de Roshaná el pueblo de Israel eran malvados o sea que tenían más pecados que mitzvot y por lo tanto decretaron que este año tendrán solamente muy pocas lluvias si al final dice la braita en la sov ¿qué va a pasar si al final hicieron teshuvá durante el año el pueblo de Israel llega a arrepentirse de todo lo que hicieron ahora que dice la braita así hacer que caigan más aguas no se puede porque ya fue decretada la sentencia que este año va a caer una cantidad mínima de agua entonces ¿qué se podría hacer ahora si el pueblo de Israel volvió en teshuvá? lo que se hará es lo siguiente el hará que estas lluvias caigan en su momento adecuado sobre esa tierra que necesita que necesita de estas aguas todo de acuerdo al tipo de la tierra o sea Cadóbaro Jú ajusta ese poquito de agua que tendría que caer para que caiga de la mejor manera posible y continúa aquí la braita contándonos cuál sería ese caso en el que dijimos que Cadóbaro Jú está atento de la tierra de Israel pero sería para mal dice la braita y en ese momento decretaron que durante este año tendrán muchas lluvias porque eran pero durante el año estas personas volvieron al camino del mal en ese caso ¿qué se hará? quitarles lluvias no se podrá porque la sentencia ya fue decretada entonces ¿qué hace Cadóbaro Jú? ajusta la caída de las lluvias el hará caer la misma cantidad de lluvia pero hará que caiga en un momento no adecuado y sobre una tierra que no necesita de estas aguas eso es justamente lo que encontramos aquí en la braita y ahora la Mara viene preguntando así esta es la pregunta que hace la Mara sobre lo que acabamos de aprender lo que nos dijo Rabi O'Hanan nos dijo Rabi O'Hanan que cuando una congregación llega a hacer Teshuba tiene tanta fuerza a la Teshuba que podría incluso revocar una sentencia que fue decretada entonces pregúntale a Mara ¿por qué no dijimos lo mismo con este pueblo que cuando era Rosh Hashanah todavía eran malvados y fue sentenciado entonces que van a tener pocas lluvias durante el año aunque se haya decretado esa sentencia se tendría que poder revocar justamente porque el pueblo dice Teshuba y ¿por qué dijo la barita que no? que Cadóbaro Jú solamente ajusta la caída de las lluvias para que sea lo más provechosa posible ¿por qué? dice Lea Mara que Cadóbaro Jú revoque la sentencia y que les dé más aguas que les dé más lluvias dice Lea Mara ahí no ¿por qué? ahí ya que se puede solucionar el problema de esta manera ajustando la caída de las lluvias a Cadóbaro Jú no revoca la sentencia pero si no se pudiera a Cadóbaro Jú seguro que por la Teshuba de una congregación llegará a revocar una sentencia seguimos Lea Mara trae otra prueba más dice Lea Mara Sita Shema está escrito así en los Pesukim Yordei Hayamba Oniot Oseimelajabemayim Rabim dice la barita que así dice el Pesuk que se lo encontramos en Tehillim los que bajan al mar en barcos Oseimelajabemayim Rabim que trabajan en grandes aguas Hema Rahuma ellos vieron las obras de Cadóbaro Jú y así continúa después el Pesuk y continúa y el Salmo diciendo que Cadóbaro Jú ordena y levantó la tormenta y esta levanta a su vez las olas y continúa y el Pesuk diciendo y estos los que se encontraban en el barco se van moviendo de un lado a otro como borrachos y continúa después diciendo y el Salmo que ellos clamaron a Cadóbaro Jú en su aflicción y a Cadóbaro Jú los salvó y continúa después diciendo que agradecen a Cadóbaro Jú por su bondad nos cuenta la barita que en todo este mismo a Cadóbaro Jú puso aquí unos simanim unas señales como unos paréntesis que es un anún al revés y estas se llegan a interpretar como cuando encontramos una palabra aj o una palabra rak escrita en la Torah estas denotan una exclusión que la Torah nos viene a excluir algo y esto es justamente también lo que llegaría a ocurrir cuando nos encontramos estos simanim estas señales en los pesuquim de este Salmo y que te vienen a enseñar lo más leja te vienen a enseñar lo siguiente eso que dijimos que Cadóbaro Jú llega a escuchar a una persona que está afligiéndose y Cadóbaro Jú llega a escuchar su clamor eso cuando se dijo lo más leja que acudar solamente llegaría a contestar antes de que haya decretado la sentencia pero acudar pero si la persona llega a clamar a Cadóbaro Jú una vez que fue decretada la sentencia no serán contestados y preguntaríamos por qué por qué estas personas que se encuentran en el mar no serán contestadas por Cadóbaro Jú si a fin de todo es una congregación es un grupo de personas y según lo que nos dijo Arabío Hanán la teshuva de estos debería ser tal que pueda revocar la sentencia a estos no se les puede considerar como una congregación cada uno llega de un lugar aparte y ahora se concentra en el barco y como dicen los comentaristas cada uno con sus pecados cada uno con sus cosas y por lo tanto no se les puede considerar como una sola congregación que llega a hacer teshuva y por lo tanto no se aplicaría eso que dijimos que la sentencia se llega a revocar seguimos otra prueba más que trae el mar dice el mar a sita shema shala gloria hagiore te raban gamliel gloria la conversa así la había preguntado a raban gamliel y según lo que dicen los comentarios esa pregunta se la había hecho antes de convertirse justamente lo vemos por el lenguaje de su pregunta dice así ktiv betorat jem está escrito en vuestra Torah entonces que esta pregunta la hizo antes de convertirse de todas maneras que fue lo que le dijo gloria a raban gamliel está escrito en vuestra Torah por un lado a sherloi sapanim que a kadobarujú no hace favoritismo uchtib pero por otro lado está escrito isashem panabeleja que a kadobarujú te favorecerá como puede ser entonces si dijimos que a kadobarujú no hace favoritismo cuéntale y amará que en ese momento nitpala rabiyosia cohen en ese momento rabiyosia cohen se unió a la conversación y amarle y le dijo así te voy a dar un ejemplo para que puedas entender esto a que se parece y le dice así esto a que se parece esto se parece a una persona que le debe a su compañero un dinero y delante del rey le juró que se lo iba a devolver y le juró por la vida del rey que le iba a devolver el dinero en tal y tal fecha y y guías man del ópera llegó ese momento y no le pagó entonces que esta persona viene a pedirle perdón al rey vale falleset a melej viene a pedirle perdón al rey diciéndole perdone que haya jurado en su nombre y no haya cumplido con mi promesa de amarlo y que le dijo el rey el boni majuleja esa vergüenza que me hiciste pasar a mi perdonada pero leju falleset jabereja ve y vete a placar también a tu amigo porque al fin de todo no le has devuelto el dinero y dice rabio así a cohen lo mismo también diríamos en nuestro caso con estos dos pesuquim como explicaríamos los pesuquim dice rabio se cohen así si una persona solamente pecó contra Kadobarujú no pecó con su compañero en ese caso dice el pasuk y sa shem panabeleja Kadobarujú te favorecerá ahí Kadobarujú perdona pero si una persona llega a pecar contra su amigo en ese caso dice Kadobarujú no puede hacer favoritismo o sea vete primero y pídele perdón a tu amigo porque si no le perdiste perdón a él que sirve ahora que yo te voy a perdonar si todavía queda eso malo que le hiciste al amigo así es como se llegaría a explicar la diferencia que hay entre un pasuk y esta fue la explicación que se dio en un principio hasta que llegó Rabi Akiva hasta que llegó Rabi Akiva y enseñó lo siguiente y de aquí traeremos la pregunta en contra de Rabi Ojanan dijo Rabi Akiva un pasuk el que dice que Kadobarujú favorecerá a la persona ese pasuk se refiere a un momento en el que todavía no se había decretado la sentencia final y por lo tanto Kadobarujú todavía puede favorecer a la persona pero una vez que fue decretada la sentencia ahí dice el pasuk que no hay favoritismo así es como llegó a explicar Rabi Akiva el pasuk vemos entonces dice Leymará que cuando estamos hablando de un momento en el que ya se decretó la sentencia no se puede revocar no hay favoritismo como puede ser si Rabi Ojanan nos dijo que la teshuva tiene tanta fuerza como para poder revocar una sentencia dice Leymará aquí también estuvimos hablando de un individuo si el individuo llega a hacer teshuva como ya dijimos anteriormente no tiene esa fuerza de poder revocar la sentencia prevista pero si fuera una congregación en ese caso ya dijimos y esto fue justamente lo que enseña Rabi Ojanan que sí que tienen la fuerza estos de poder revocar una sentencia previa hasta aquí llegamos hoy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!